Hola gente de Youtube, aquí está otra más, se ve con un nuevo vídeo. Bienvenidos a un episodio más de Modo Traitoria. Hoy estamos en el Gran Premio de Francia, octavo Gran Premio del Campeonato, si no me equivoco. Y estamos en un circuito donde vamos a sufrir, ya lo voy adelantando. En este Gran Premio vamos a estar con un motor bastante desgastado por... Aunque parezca raro... Bueno, raro no, parecerá una estupidez, pero... Vamos a tener el motor desgastado, ya que yo para los entrenamientos libres, estáis viendo que yo aplico, cambio las piezas nuevas por las antiguas. Para así tener la menor desgradación posible para la clasificación y para carrera, ¿no? ¿Pero qué pasó en este Gran Premio? Pues nada, que como yo casi siempre suelo correr las carreras un día o dos más tarde respecto a los entrenamientos. Que lo grabo cuando puedo y ya la carrera pues la grabo cuando tengo un poco más de tiempo, ¿no? Ya que lleva un poco pues de más tiempo realizarla, ¿no? Pues qué pasó, que lo dejé desde el motor antiguo para la carrera y pues en este Gran Premio íbamos a sufrir. De todas formas, en clasificación teníamos una oportunidad bastante buena. Bueno, la verdad es que no, para qué voy a mentir. Tampoco tenemos el mejor motor porque lo dejé tan bien puesto. Así que nada, Gran Premio que vamos a sufrir a lo tonto por un error mío. Así que pues lo siento desde aquí por el error que tuve de Becarios. Pero bueno, de todas formas el coche funciona muy bien. Llegamos también líderes del campeonato aumentando nuestra brecha respecto a nuestros competidores. Perdón, que son Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Max Verstappen que poco a poco se va acercando, ya va acechando. Y ya pues no tiene su problema de fiabilidad que tenía a principio de campeonato, ¿no? Que le costaron bastante puntos. Bueno, pues esperemos que el bug de la IA no aparezca porque normalmente suele aparecer. No sé por qué. Da igual que avances el tiempo o no. Yo creo que ahí está. En clasificación corta sigue apareciendo. Y pues creo que a partir del próximo Gran Premio voy a cambiar el formato. No sé si lo pondré a Q1, Q2, Q3 o clasificación a una vuelta. No sé lo que haré, pero es que no es normal que aparezca siempre el mismo bug y te quedes atrás. Comenzamos nuestra vuelta en la clasificación de GP de Francia. Primera curva aquí apurando al máximo. Ponemos la quinta marcha. Luego llegamos aquí después de la larguísima recta. Creo que esta es la última zona de DRS en el circuito, además de la recta principal. Llegamos aquí a los últimos compases de la vuelta. Últimas curvas. Abrimos gas para abrir el DRS. Línea de meta. Y nos vamos a colocar en la séptima posición. Otra vez el bug ha estado. Otra vez este error del juego nos ha costado muchísimas posiciones. Porque es que no salimos segundos por detrás de Verstappen. No, es que salimos séptimos. Por detrás de los dos Mercedes y de los dos Ferrari. Detrás de nuestro compañero. Y encima también justo por detrás del Force India de Checo Pérez. Así que toca remontar. Toca arreglar otra vez la situación en carrera. Es que las carreras se están poniendo últimamente muy complicadas. Muy cuesta arriba. Pero bueno, esto es lo que hay. Y dudo mucho de verdad que Codemaster se lo arregle esto ya. Estando ya prácticamente a finales de año. Creo que Codemaster ya no va a sacar ningún parche más, la verdad. Así que bueno, esto es lo que hay. Y hay que aguantarse. Así que venga, vamos a pasar ahora al Gran Premio de Francia. Que tiene una pinta muy interesante. Vamos a ello. Bienvenidos a Le Castellet. Ya de vuelta del otro lado del Atlántico. Para el Gran Premio de Francia de 2018. La última vez que los coches de Fórmula 1 corrieron en el circuito Paul Ricard. Al Empros se hizo con la victoria número 100 de Ferrari. Amén de la número 42 de su ilustre carrera profesional. Eso fue hace 28 años. Cuando la mitad de los pilotos de la parrilla de hoy no habían ni nacido. ¿Cómo se perpetuará ese legado en la era moderna? Dominar una vuelta del Paul Ricard significa conocer sus 15 curvas. 6 a la izquierda y 9 a la derecha. Distribuidas en una vuelta de 5 kilómetros 790 metros. Una potente zona de frenado divide en dos la larga recta Mistral que desemboca en un posible punto de adelantamiento en la Chicán Norte. Y ojo con los pilotos que pisen las distintivas bandas de colores que disponen de poco agarre y son altamente abrasivas. Conmigo, como no, está David. Hablemos sobre el hombre de hielo. La victoria de la última carrera fue brillante. ¿Será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana? Siempre es fantástico acudir a un gran premio con las pilas cargadas, pero las expectativas dependen mucho de las rondas de entrenamiento y clasificación. Será la fuerza mostrada en esas sesiones la que podrá intentar trasladar a la carrera de hoy. Ya está casi todo listo entonces y este es el aspecto que presenta la parrilla de salida para la carrera de hoy. La joven superestrella Max Verstappen arranca. Sebastián Meten lo acompaña en la salida. En el resto de la parrilla vemos Raikkonen, Bottas, Lewis Hamilton y Pérez. El hombre de hielo, Hulkenberg, Grosjean y Esteban Ocon. Gasly, Alonso, Carlos Sainz y Magnusen. Harley, Leclerc, Stoffel Van Dorn y Marcus Eriksson. Stroll y Sergey Sirotkin cierra la parrilla. Ya casi es la hora del espectáculo, así que volvamos a la pista. A ver si podemos darle hoy una alegría a nuestro proveedor de motores en su circuito. De acuerdo. Bueno, pues mucha alegría no le vamos a dar, la verdad. Porque vamos, tenemos un motor muy desgastado que creo que estaba al 80%. Y encima Renault pues como que tampoco está en su mejor situación, la verdad. Estáis viendo que vamos, no está muy arriba la clasificación. Así que venga, vamos a arrancar este Gran Premio de Francia. Pinta ser muy complicado, pero bueno, hay que echarle huevo, ¿no? Así que venga, vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. El Renault es un coche competitivo, pese a que tengamos el motor un poco tocado. Pero bueno, hay que intentarlo. Venga, aquí estamos en el último semáforo de este Gran Premio de Francia. Último semáforo. Y arranca el Gran Premio de Paul Ricard. Según una temporada de modo trayectoria. Vamos a ver la salida. Ojo porque se nos cuela un Renault de Nico Hülkenberg. Que ha aprovechado muy bien la salida. Y ojo porque estamos en la octava posición. Casi nos tocamos. Madre mía aquí. Qué locura la primera curva. Un auténtico caos. Casi me toco con el Renault y el Force India. Que creo que era del Checo Pérez. Y Sebastián Mete que se ha visto muy perjudicado. Y ahora está aquí, pues, justo por detrás del Force India y del Renault. Ambos pilotos que han adelantado a Sebastián Mete. Que no sé qué le ha pasado, pero casi también nos lo comemos. Por cierto, aquí le adelantamos. Y nos lo quitamos de encima. Pero la verdad es que, madre mía. Yo cuando vi al Force India y al Renault. Pensaba que me iba a tocar con ellos. De verdad, me asusté bastante. Porque, vamos, por un momento pensé que ahí se acababa la carrera. Pero, en fin. Seguimos aquí con nuestra remontada. Ojo porque aquí Nico Julque me bloquea neumáticos. No ha durado mucho por delante nuestra. Y ya estamos en la sexta posición. Corregimos aquí la aceleración del coche. Y ojo porque ahora tenemos en la quinta posición a Sergio Pérez. El piloto mexicano que está haciendo una buena primera vuelta. Y aquí Sebastián Mete con un motor más potente que el de nosotros. Nos intenta adelantar en la recta principal. Parece que lo ha conseguido. Vamos a ver la primera curva. Si podemos defender la posición. Llegamos en el interior de la curva. Ahora Sebastián Mete abre aquí un poco el camino. Y finalmente conseguimos defender la posición. Pero ojo porque Sebastián Mete no se rinde tan fácilmente. Lo va a seguir intentando. Hasta finalizar el primer sector. Afortunadamente conseguimos el interior de la curva a izquierda. Y afortunadamente defendemos la posición. Pero ya estáis viendo que esta carrera no pintaba nada bien. Conforme iban pasando las vueltas Sebastián Mete seguía acechando. Seguía empujando. Y pues se notaba que el Force India de Pérez. En este caso no podía aguantar el ritmo de nuestros coches. Que la verdad es que pese a que tuviéramos el motor un poco desgastado. Un poco no. Mucho. Hay que decirlo así. Mucho. De todas formas pues no podía aguantar el Force India. Estáis viendo que la única ventaja que tenía el piloto mexicano era su motor. Y pues afortunadamente este circuito tiene una larga recta. Sí, tiene una larga recta. Pero también tiene muchas otras zonas donde se depende gran parte de la carga aerodinámica. Entramos en boxes y ahí estáis viendo el desgaste del motor. Y también de las otras piezas. Porque pese a que no estén tan desgastadas. Yo también apliqué tres o cuatro piezas. Sobre todo cambié en el pasado Gran Premio. Aquellas donde la normativa te exige dos componentes por temporada. Es decir, por ejemplo. En cuatro piezas puse la última. Por lo que tenía que aguantar al máximo. En resumen. Dejé las piezas antiguas. Explicándolo fácilmente. La verdad es que no sé por qué. No sé por qué no recordé que tenía que poner las piezas nuevas. Pero en fin. Hay veces que pasa esto. Que al grabarlo pues a un día más tarde. Pues se te olvida. Así que pues bueno. ¿Qué se le va a hacer? Estáis viendo que estaba haciendo muchísimas correcciones. Porque tenía que arriesgar al límite. Ya que teníamos muchísima menos potencia. Respecto a nuestros rivales. Pues teníamos que apurar al máximo. Ser muy agresivo con el neumático. Que esto luego lo iba a pasar bastante mal. Y estáis viendo que. En la parte final del primer steam. Antes justo de parar. Pues lo estábamos pasando bastante mal. Y ahora estamos justo por detrás de Valtteri Bottas. Que está batallando con su compañero de equipo. Y otro coche. Y ahora van a abrir el DRS. Vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Tenemos ahora a los dos Mercedes batallando entre ellos. Y ojo porque intentan hacerle un sandwich al Ferrari. Que creo que es el de Kimi Raikkonen. Vamos a ver qué pasa aquí. Trompo de Valtteri Bottas. Ojo aquí. Porque casi no lo llevamos puesto. Trompo de Bottas. Que se ha tocado con el Mercedes de Hamilton. Ojo que pueden saltar chispas entre ellos. Y ahora tenemos una batalla entre el Ferrari y Lewis Hamilton. Parece que ahora el Mercedes se ha quedado justo atrás. Y ahora aquí tenemos una cámara de repetición de Valtteri Bottas. Que ha bloqueado neumáticos. Se ha tocado con el Ferrari. Es que no sé ahora mismo si es el de Kimi Raikkonen. O el de Sebastian Vettel. La verdad. No lo sé. Creo que es el de Lewis Hamilton. Es de Lewis Hamilton. Madre mía. Lo de mi carrera. Tenemos a Kimi Raikkonen. Que era el que estaba por delante. Perdón. Y ahora tenemos también al Sauber de Marcus Edison. Creo que es. Sí. Marcus Edison. Que pues bueno. Hay que decir que la máquina. Sobre todo. Pues ya sabéis. En la temporada pasada pasó exactamente lo mismo. La IA hace una parada menos. Así que ojo con esta estrategia. Adelantamos también a Lewis Hamilton. En la última curva. Nos metemos aquí al interior. Y nos quitamos a otro coche de encima. Esto es muy importante. Porque estábamos en un momento crucial de la carrera. Ya que estos coches. Como los Sauber. Los McLaren. Como Fernando Alonso. Estof Van Doren. Los Renault de Carlos Sainz. Etcétera. Pues. Iban a una parada menos. Así que ojo. Porque podrían estar en la parte final de la carrera. Batallando con nosotros. O incluso por delante. Así que veremos que es lo que pasa. Adelantamos aquí al Ferrari de Kimi Raikkonen. Y atención aquí. Porque también aprovechamos la situación. Y adelantamos al Sauber de Charles Lecler. Que está aquí intentando defenderse. Con todas sus fuerzas. Parece que tiene una mejor aceleración. Su Alfa Romeo Sauber. Conseguió defender la posición. Nosotros tenemos que coger ahora al Red Buffo. También hay acción. Justo en la parte de detrás. Así que ojo. Porque la carrera está siendo muy entretenida. Muy frenética. Y aquí en el interior. Le conseguimos adelantar al piloto Mone Gasco. Y Kimi Raikkonen también aprovecha. Madre mía aquí. La acción que hay en pista. Está siendo una carrera muy frenética. También está siendo bastante alocada. Y ahora tenemos aquí a un Renault. Que creo que es el de Nico Fulkenberg. Efectivamente. Que se ha quedado sin potencia. En el gran premio de casa de Renault. Madre mía. Vaya para palo. Para el equipo francés. En el gran premio de su casa. Va y le falla la unidad de potencia. Así que pues. Mazazo ¿no? Para Renault. Que la verdad es que tampoco está siendo muy fuerte. En el campeonato. Porque creo que estaban octavos o séptimos. Y lo que estaba comentando anteriormente. La. El gran inconveniente. De tener el moto tan desgastado. Era que teníamos que hacer un pilotaje muy agresivo. En esta carrera. Lo teníamos muy cuesta arriba para ganar. Lo estáis viendo. Que estábamos batallando por quedar en el podio. Ya que pues la máquina. Sobre todo los que van. Los que se quedaron fuera de los 10 primeros. Van a única parada. Por lo que. Ojo. Porque también lo comenté antes. Podrían salir por delante nuestra. Y nosotros pues teníamos que hacer un pilotaje muy agresivo. Por lo que degradábamos bastante las gomas. Y en la parte final de los Stings. Del primero y del segundo. Lo pasamos muy mal. De verdad. Lo pasamos muy mal. Porque el coche se nos iba continuamente de la parte trasera. Por lo que teníamos que hacer numerosas correcciones. Y pues. Estábamos perdiendo bastante tiempo. Tenemos ahora justo por delante. A Charles Leclerc de nuevo. Piloto que pues bueno. Estáis viendo que. Al ir a una única parada. No lo teníamos que quitar de encima. A partir de aquí. Ya eran rivales. Que teníamos que adelantar en pista. Es decir. Fernando Alonso. Pierre Garci creo que también estaba justo por delante. El Renault de Carlos Sainz. Y Kevin Manusen. Estaban por delante nuestra. Y ya habían realizado sus respectivas paradas. Así que. La carrera estaba muy puesta arriba. Y Max Verstappen. Primero. Yo tan solo digo eso. Nos puede recortar muchísimos puntos. Max Verstappen. Nuestro compañero. Así que. Ojo. Por cierto aquí. Gran maniobra de Fernando Alonso. Que adelanta a Pierre Gasly. En el gran primer de casa del piloto de Togo Rosso. Y ahora nosotros estamos aquí ya. En la batalla. Entre ambos pilotos. Por lo que tenemos que aprovechar la situación que hay entre ellos. Que están batallando aquí. Ojo. Porque McLaren tiene una nula velocidad punta. Le adelanta a Pierre Gasly. Aquí nosotros vamos a intentar adelantarle. Vamos a realizar una locura. Aquí corregimos el coche. La tracción. Y adelantamos a ellos. A ambos pilotos. Por el exterior. Mi maniobra favorita. En este juego de verdad. Mi adelantamiento favorito. Me la jugué bastante. Fue un adelantamiento pues. Prácticamente suicida. Pero. Lo conseguimos. Esta curva me encanta. De verdad. Me encanta hacerla. Porque es muy rápida. La hace esa quinta marcha. Y es una curva en donde pues. Hemos hecho. En mi opinión. Mi adelantamiento favorito. En este juego. Veremos si más adelante conseguimos hacer mejor. Pero a mi la verdad. Que me encantó hacerlo. Me costó mucho. Hacerlo por el exterior. La verdad. Porque yo pensaba. Que me iba a ir largo. Pero afortunadamente. Este Red Bull. Es una maravilla. En cuanto a atracción. En cuanto a aerodinámica. Y se controla muy bien. Adelantamos también a Carlos Sainz. Y ya estamos en tercera posición. El piloto madrileño. Que hizo una remontada espectacular. Con esa estrategia. Que casi le vale. Para hacer el podio. Pero. Lamentablemente. Se quedó ahí en la cuarta posición. Ahora nuestro próximo objetivo. Es Kevin Manusen. Que estáis viendo aquí. Que aguantaba muy bien. Nos estábamos acercando poco a poco. Pero ya era. Prácticamente imposible. Era ya. Demasiado tarde. Porque aquí. Lo iba a intentar de nuevo. Pero no me salió ahora. Así que si. Nos fuimos un poco largos. Y ya. Perdí la atracción. También hay que tener en cuenta. Que ya habían pasado unas cuantas vueltas. Y pues. Ya era. Imposible. Porque el neumático no estaba en las mismas condiciones. Finalmente. Tercera posición. Un podio más. En el GP de Francia. Un trabajo de primera camarada. Me tenía un poco preocupado el tema al comienzo del fin de semana. Pero veo que lo ha solventado bien. Gracias. Una gran victoria la de hoy para el equipo Red Bull. Y dime David. ¿Cómo crees que ha logrado este resultado? Creo que gran parte del resultado se debe al temperamento. Ha sido capaz de mantener la calma cuando todos a su alrededor la perdían. Y eso le ha permitido exprimir el monoplazo para maximizar la estrategia y mantener los problemas cerrados. Ya veo a los pilotos saliendo ahora. Necesitamos al equipo Red Bull luchando siempre en los primeros puestos porque dan mucho espectáculo a la Fórmula 1. Otro trofeo que se apunta Milton Keynes. Bueno, pues yo calificaría que en este GP hemos salvado los muebles. Y sí, hemos salvado los muebles por culpa mía. Porque yo he cometido ese error de no cambiar los componentes, poner los nuevos. Pero de todas formas no he tenido el ritmo creo que suficiente para ganar a Versapen. Yo creo que aquí fue justo vencedor. Lo hizo mejor que nosotros y pues nada. ¿Qué se le va a hacer? Porque no siempre puedes ganar y hay veces que te toca pues ser segundo, tercero o lo que sea. De todas formas buena carrera, buena remontada. Una pena que Manusen hiciera ese segundo puesto porque yo creo que una vuelta más y lo hubiéramos adelantado. Pero en fin, así son las carreras. Seguimos líderes. Versapen que ya poco a poco se va acercando. Así que yo creo que la batalla este año se va a centrar entre mi compañero y yo. Así que pues va a ser un mundial bastante disputado en el equipo austríaco. Así que venga, pasamos a las entrevistas. Espera, espera, espera. Porque antes de empezar las entrevistas comenzamos aquí la sección Cuarto Milenio. Estáis viendo aquí el maravilloso bug. Que aquí me recordó de verdad a los Simpsons. De verdad me recordó a la escena del señor Bart cuando era un alien. De verdad que lo de los bugs de este juego es simplemente bestial, de verdad. Pero bueno, seguimos ahora con las entrevistas porque sin comentarios, ¿no? Bueno, es que no puedo parar de pensar con el bug ese, de verdad. Ya la entrevista para mí pasó a un segundo plano porque es que lo vi un segundo y pensé ¿Pero qué cojones es esto? De verdad, parece que en cada parche meten bugs nuevos o yo que sé que era esto. Pero yo me quedé impactado, ¿no? Lo siguiente con la escena esa, ¿no? Pero bueno, aquí acaba el Gran Premio. Nos propusieron un nuevo contrato que, bueno, salió al segundo intento. Ya que en el primero superamos por poco las expectativas. Y en la segunda oportunidad quizás me ablandé demasiado. Porque al ver que la primera oportunidad falló un poco, pues falló. La negociación, pues, la ablandé un poco, las negociaciones, las condiciones me refiero. Y finalmente me las aceptaron, pero tenía que haber sido un poco más exigente. Ahí estáis viendo el valor de contrato que era un poco más alto de lo que nosotros propusimos. Así que nada, gente, pues hasta aquí este episodio. Buen fin de semana en general. En la temporada pasada también conseguimos un podio en ese Gran Premio tan alocado que fue. Y pues este también ha sido bastante chulo, ha estado bastante divertido. Y yo, pues, me lo pasé bastante bien. Próximo Gran Premio, GP de casa en el circuito de Red Bull. Así que nada, ahora sí que sí aplicaremos nuevos componentes y no sufriremos tanto. Deja tu comentario, deja tu me gusta y suscríbete para ver más episodios de Modo Trajectoria. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!